La situación que atraviesa Inglaterra desde luego que es bastante delicada, de hecho los últimos días se están hablando de una situación muy tensa, muy delicada y sobre todo poco esperanzadora. Tanto es así que algún medio de comunicación se ha atrevido a poner nombre a ese cáncer, que todos sabemos que es un cáncer, pero lógicamente su ubicación dice mucho con respecto al mismo. Todos sabemos que según donde se encuentra ese cáncer, según el estadio también que atraviese, hay unos plazos, hay unas recuperaciones y también hay unos porcentajes de optimismo. En este sentido, la prensa estadounidense, por medio de la revista Enquirer, ha publicado el peor de todos, el más devastador que existe, como es el cáncer de páncreas, un cáncer que quizás por ese motivo desde el Palacio de Buckingham se han encargado de no transmitirlo, de no oficializarlo y de no dejar claro ni mucho menos qué problema estaría atravesando el monarca. Pero lo cierto es que llegado a este punto ya se está hablando de cosas verdaderamente serias. Lo primero, que Kate Nielton y que el príncipe William podrían estar ya en sobreaviso porque se podría producir una coronación prácticamente inminente y en secreto. Así que como vemos, estamos muy atentos a la actualidad informativa que nos llega desde Inglaterra porque desde luego que la situación es de calma tensa, podríamos llegar a decir. Por ese motivo, William ha recibido el aviso por parte de su padre de no te preocupes, tú encárgate de tu familia mientras puedas que vas a tener bastantes años para reinar, vas a tener bastante tiempo para desatender tus funciones como padre y como esposo. Así que en este sentido, nos hacemos una idea del momento delicado que está atravesando la monarquía. Eso sí, en las últimas horas, un medio de comunicación habla de la siguiente manera sobre Carlos. Un Carlos que supuestamente ha recibido el consejo médico de que sus últimos días estarían a punto de cumplirse. Tanto es así que, según señalaba este medio de comunicación, dicen que Carlos III de Inglaterra va a tener que abdicar a la fuerza en favor de su hijo, el príncipe Guillermo, el cual, según insinúan, ya está en sobreaviso y ya está precisamente preparándose para, de alguna manera, cumplir lo mejor posible esta toma de mandato que, según señalan, no se va a hacer por todo lo alto. Va a ser, de hecho, bastante austero y es que, dadas las circunstancias, parece ser que William y Kate Middleton no desean una celebración o una entronación por todo lo alto. Se habla de un presupuesto bastante reducido, muy alejado de los 125 millones que costaba hace apenas 18 meses atrás la coronación de Carlos III de Inglaterra y, en este sentido, dicen que por menos de 15 millones de dólares Kate Middleton y el príncipe William recibirán la corona como reyes de Inglaterra. Pero lo más animativo en todas esta historia es lo que insinúa este medio de comunicación, diciendo Carlos III prepara Camila Parker Bowles para un desenlace final. Y es que dicen que Carlos III se está preparando ya para un final doloroso y que, en este sentido, se lo ha hecho saber a sus seres queridos. Todos sabemos que, lógicamente, como heredero del trono, William está, pues bueno, como disponible 24 horas, es decir, como esos bomberos que suenan la alarma y salen a hacer la función que tengan. En este sentido sabe William que, si sucede lo que no queremos que suceda, pues él va a tener que dar el callo y al día siguiente hacer como que nada ha sucedido y prepararse para, bueno, para ser nombrado rey. Y en este sentido, lo más llamativo es que este cáncer, que parece ser que es fatal, porque como digo, se habla de que es de páncreas, ha hecho que se activen algunos protocolos. Algunos, lógicamente, oficiales. El puente de Benay, que pasa precisamente por el fin de los días de Carlos III de Inglaterra, que es el nombre en clave y en secreto que han tomado los británicos precisamente para referirse al fin de la corona por parte de Carlos III de Inglaterra, pero también algunos protocolos privados, algunos protocolos secretos que pasan por, no lo oficial, sino lo sentimental. Y en este sentido, dicen que la reina ha sido avisada de que podría quedarse viuda. Todos sabemos que, lógicamente, esta idea pasa por la cabeza de Camila Parker-Boltz desde el primer instante en el que le anuncian que su esposo tiene un cáncer, pero según señalan, pues Camila Parker ha sido la primera con la que han hablado los asistentes reales para decirle que la situación de su esposo es verdaderamente delicada. Ha sido el propio Carlos III también el que ha hablado con ella, le ha dejado claro sobre la mesa cómo van a ser estos próximos días, estas próximas semanas y cuáles van a ser los supuestos en caso de que no pueda vencer el cáncer. Es importante que Camila lo entienda porque hay algunos que dirán, bueno, y si fallece Carlos III de Inglaterra, Camila seguirá siendo la reina. Pues no, Camila también, aunque haya sido nombrada como reina, dejará de serlo. Todo el trono pasará tanto al príncipe heredero, como es el caso del príncipe William, y también como a su esposa, una Kate Middleton de la que se dice que está francamente mal, pero que llegado ese momento lleva preparándose tanto tiempo para ello que aparecerá, lógicamente, todo el morbo, por así decirlo, si es que es adecuada la expresión hablando de lo que estamos hablando, se posará sobre la princesa de Gales. Una princesa de Gales que mañana podría tener una cita muy importante, a escasos minutos a pie, de Adelaide Cottage, como es el castillo de Windsor, una misa homenaje a Constantino de Grecia, que es la que van a estar importantes personalidades y que va a contar nuevamente con la ausencia de la princesa de Gales. Una princesa de Gales que, por supuesto, sigue generando mucha incertidumbre con respecto a su estado de salud. Tanto es así que incluso en Inglaterra informan de que su madre se sentiría tremendamente preocupada todavía a fecha de hoy por la salud de su hijita. Así que como vemos, delicada situación en todos los sentidos, pero también es muy llamativo como precisamente, de alguna manera, el Nacional de Cataluña aquí en España nos informa precisamente de que Camila ha recibido prácticamente el aviso de que la cosa está muy mal, de que la cosa está fatal y que se tiene que hacer a la idea de que Carlos C. de Inglaterra probablemente no salga de esta enfermedad. Y es algo que a mí me da mucho la atención. Lógicamente todos nos hacemos una idea que aquí nada se deja la improvisación y que todo absolutamente se comenta, se negocia, se insinúa y se avisa. Es decir, no es ni mucho menos descabellada lo que nos dicen, pero me llama mucho la atención lo que dice este medio de comunicación, que el príncipe de Gales tiene claro, incluso aseguran que su padre va a dejar la corona pronto. Es decir, que de alguna manera nos vienen a confirmar que esas palabras que sacaba, si no recuerdo mal, la US Magazine la semana pasada, diciendo que la coronación de William sería mucho más temprana de lo que nos imaginamos, no era una exageración, no era un tirarse a una piscina vacía, sino que efectivamente era una evidencia. Y es que no solamente Camila Parker-Boltz ha recibido por parte de su esposo ese contundente mensaje de, hazte la idea de que quizás no vaya a estar aquí mucho tiempo más, sino que también el príncipe de Gales pues también ha recibido ese aviso. Esto lo entendemos más, no solamente porque sea el hijo, sino también porque es el heredero y sabemos que en Inglaterra todo ese tipo de cosas se preparan, se ensayan y lógicamente no se dejan ni mucho menos al azar. Tanto es así que también esa revista, la US Magazine, nos informa que desde hace semanas el Palacio de Buckingham y el Palacio de Kensington están en conversaciones constantes. En secreto dicen, aunque se han filtrado, para que precisamente ese traspaso de poderes se haga de la manera palabras textuales más ágil posible. Así que de alguna manera estamos viviendo momentos muy complicados. Me sorprende mucho como a Harry se le deja fuera de la ecuación en todo este asunto. Se había dicho que Harry quería viajar a Inglaterra con sus hijos para que disfrutasen de su abuelo. Se habla de que Carlos lo ha pasado muy mal con la ausencia de Archie Lilibet desde que en 2020 pusiese, en fin, a su etapa en Inglaterra, tanto Meghan Markle como el príncipe Enrique y en este sentido se han producido importantes informaciones desagradables, como que Camila acusa del cáncer a Harry, como que Camila acusa de todos los males de la corona al hijo pequeño de Lady Di. Son desagradables las informaciones que nos llegan, pero también es desagradable la actualización informativa que nos llega en el día de hoy, con una especie de mensaje casi de últimas voluntades por parte de Carlos de, mira, me voy a despedir porque sé que lo que va a pasar no es ni mucho menos algo positivo. Así que como vemos, es triste y delicada última hora la que nos llega en el día de hoy, después de importantes rumores, después de fuertes informaciones, después de que se haya hablado de que a Carlos III de Inglaterra solamente le quedarían seis meses de vida, que lo ha llegado incluso a publicar una prestigiosa revista estadounidense, casi centenaria, pues vemos que la información desde luego parece ser que llega desde Inglaterra y ha llegado el mensaje, ¿no? Que de alguna manera Carlos III de Inglaterra se hace a la idea de que, pues lamentablemente, la batalla contra el cáncer no la va a vencer. Insisto, es desagradable decirlo, pero es la información que nos da este medio de comunicación, que prácticamente ya se ha despedido, no sé si de su esposa, pero sí que le ha dicho, oye, mira, esto puede que suceda y de hecho creo que va a suceder, ¿no? Que es un poco el mensaje que nos da este medio de comunicación insinuando que efectivamente el, vamos, el adiós por parte de Carlos III de Inglaterra es evidente y la coronación por parte de William casi que también, y que tanto Camila como William habrían recibido este mensaje. Me queda la duda de si a Harry se le está informando de todo este asunto, porque me cuesta creer que si efectivamente Carlos III está en las últimas como insinúan estas fuentes, me cuesta creer que Harry esté a miles de kilómetros y distanciado. Yo creo que no se le está informando bien, o seguramente, pues se está escondiendo algún tipo de información al hijo menor, insisto, de Carlos III de Inglaterra, una especie de proscrito en Inglaterra, porque es la evidencia, es la realidad, yo no digo que lo sea, pero sí que es el trazo que está recibiendo y es muy triste, ¿no? Las intenciones de Harry eran ayudar, las intenciones de Harry era viajar con su hijo, con sus hijos, mejor dicho, a Inglaterra para que pasasen tiempo con su padre y parece ser que no está correspondido a ese mensaje y que encima a todo esto se suma la oposición del príncipe William, un príncipe William que ni siquiera en estos momentos de adversidad saca un poquito de compasión, no solamente hacia su padre, porque el deseo de su padre es que se lleve bien con su hermano, sino también hacia su hermano pequeño, un hermano pequeño que dicen estaba dispuesto a ver a su hermano mayor y lamentablemente ha obtenido, como todos vemos, un no por respuesta. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!